¡Viva, viva, viva, viva el corazón! ¡Es la misma que quiere el campeón! Hablamos con Eduardo Simonian sobre su colección de camisetas exhibidas en el Museo de River. Bueno Eduardo, me imagino que para vos es un honor tener todas estas camisetas acá exhibidas en el museo. Me gustaría que le cuentes un poco a la gente cómo empezó esto, hace cuántos años y cómo iniciaste con este proyecto. Bueno, al principio fue una y esa una me marcó un amor, nació un amor donde dije, ¡Fua! Basta de la remera que se compra en el Adidas, en el local. ¡Qué linda una remera de hermandías que me habían regalado! Yo siempre fui fanático de él y me llevó por medio de un amigo en común. Y después me fui interiorizando en qué lugares se podía conseguir, con quien hablar. Me comí perro por liebre en medio, era un camiseta que la pagué y era más trucha que billete de tres pesos. Pero bueno, son cosas, pasos que uno tiene que pasar para que a través de los años aprenda. Porque nadie te enseña estas cosas. Esto vas viviendo, viviendo, está lleno de coleccionistas. Algunos que tienen más cosas que otros, otros menos, pero hay otros que tienen más suerte. Yo soy de que tiene suerte porque yo las tengo exhibidas. Yo siempre digo que es un honor para mí esto porque al transcurso de todo este tiempo he conocido muchos coleccionistas que no tienen la suerte de exhibir sus piezas. Y si vos decís, juntás a todos los coleccionistas, te hacés una cosa de locos, de todas las camisetas juntas. También es cierto que no hay lugar. El museo es muy grande, pero tiene un sector específico de piezas exclusivas que incluso se trata de que con el tiempo a veces se pueda llegar a rotar. Aunque como es muy importante darle énfasis a los más importantes ídolos, a veces rotar quiere decir sacar a un ídolo o poner a otro. Entonces se trata de que esté este sector establecido de esta manera como está ahora. De vez en cuando, en el futuro, si les quiere, se va a poder cambiar. Pero bueno, volviendo al tema de cómo nació, fui investigando dónde, despacito, y tenía una, dos, tres, un día la conté en la caja, había quince. El partido de fútbol, después venían a mi casa mis amigos, mirá, mirá, era una cosa que a cualquiera, sea de cuadro que sea, les llama la atención. Las camisetas de fútbol para el argentino es algo raro, algo... Venían a mi casa, no me venían ni a ver a mí, ni a tomar algo, ni a ver la tele, la peli. Venían al momento de que yo abra el placar y salga todo. Y probarse, y que la foto, y que esto... Y al principio yo dije, es una locura, ¿qué hago? Pero me gusta, todos tienen alguna locura que hacen. Y lo mío era esto. Hasta que un día, ya no había... Yo siempre digo una frase que hace rica mucho, pero en mi placar no entraba la ropa mía para ponerme de día y la vida eran solo camisetas. Y ya me empecé a preocupar. Lo primero que hice fue sacarlo de ahí, buscar gente que me ayude a tenerlo bien guardado todo e investigar sobre cómo podía yo hacer para que mi colección me una al club. Yo tenía la locura de chico, de querer trabajar o tener relación con el club sin importar la plata, nada. Yo me acuerdo que terminé la secundaria y me vine al club con mi currículum en blanco. Tenía secundaria terminada. Y no podía ni entrar porque no era socio o tenía algún problema. Y siempre había alguien que se copaba y despacito iba entrando, entrando. Hasta me metí por medio del jardín de infantes diciendo que venía a buscar a mi hijo. Y el tipo de ciudad pasaba, pasaba. Y yo estaba dentro del colegio y digo, bueno, vamos a indagar. Y me fui moviendo, moviendo hasta que encontré a la persona de recursos humanos. Y le dije, mirá, yo no sé hacer nada, pero puedo aprender para trabajar acá. Llámenme, te dejo mi currículum. Yo a don hora de trabajo. Se me reía la tipa, me decía. Bueno, bueno, por lo menos me lo agarró. Me fui contento, pero nunca llamó a nadie. Y fueron pasando los años, uno va creciendo, tiene que laburar, tiene que hacer cosas. Pero siempre tiene ese pedacito en el dentro que uno no se perdona, que es, ¿por qué no pude llegar al club y ser feliz? Laburar, vivir. Uno viene el domingo y es feliz, ¿por qué no puede estar toda la semana acá? ¿Por qué no se puede? ¿Y por qué es difícil? Porque ya hay poca gente que tiene su puesto. Y bueno, llegó el... Yo siempre me dije, ¿por qué colecciono? Venía mi vieja, mi novia. ¿Hasta cuándo? Ya no hay lugar que esto, que el otro, que la plata, que gastás. ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta cuándo? No sé, le digo, no sé. ¿Cuál es la finalidad? No sé. Bueno, un día me conectan con la gente del museo, seis años atrás. Dicen que querían tener una reunión conmigo porque les interesaba mucho utilizar la colección de camisetas que tengo para embellecer el museo. Y para un montón de obras que el museo hacía. Yo no lo podía creer, cuando me llegó ese mail, el presidente en persona me estaba citando para que yo venga al museo y tenga una café con él. Le por medio hablar. Llegué y traje una nodu con todas las camisetas en foto porque sacarlas era una valija. Digo, mirá, es esto. Se quedaba así, no lo podía creer. Me dice, bueno, mirá, yo te necesito a vos para hacer varios planes que de a poco te voy a ir diciendo. Acá no hay plata, no hay nadie, no hay problema. Bueno, lo que si yo te puedo ayudar es, vos acá tenés, dame, decime qué te puedo ayudar yo a vos, a ver si puedo. Digo, mirá, yo quiero entrar al club como si yo laburara ahí, aunque no laburara. Quiero que la gente de Fibra Corta me deje pasar, yo soy socio ahora. Pero quiero entrar, quiero tocar la utilería, saludar, entrar, abrazar. Quiero conocer a Ramón. Estaba Treceguete. Había mucha gente que quería conocer. Y bueno, me fueron ayudando, ellos me iban pagando de esa manera. A ese día que hoy tengo mi teléfono, monté de contratos y si hoy quiero pasar a saludar a alguien, paso. Y gracias a eso me ayudó. Y principalmente esta colección lo que hizo fue que en el cambio de dirigencia pasarela Don Ofrio, cambia también la gente, las cabezas de los presidentes y vicepresidentes del museo. Y los nuevos, con los anteriores, teníamos buena relación porque era toda esta historia que te conté. Los nuevos se comunicaron conmigo para avisarme que querían que yo sea parte de la comisión directiva del museo. Y bueno, despacio las cosas se van uniendo y hoy, gracias a la colección y gracias a la colección me hizo entrar. Y después yo fui conociendo incluso a ellos antes de que estén acá y vieron la pasión que yo tengo por River y todo lo que puedo, lo hago, no tengo problema. Y por ver crecer al museo, esté yo o no esté yo, siempre voy a estar y voy a tratar de ayudar siempre. Y eso hizo que cuando llegó el momento de armar la comisión directiva me tengan en cuenta y acá estoy. ¿Tenés alguna camiseta en tu casa o te trajiste todas para el museo? Acá en el museo está solamente lo que está exhibido dentro de los tubos y las vidrieras. Entonces, después arriba siempre hay alguna que otra cosa mía porque el club hace también visitas itinerantes. Hay mucha gente en el interior que no puede venir acá al museo. Entonces el museo se encarga de agarrar copas, camisetas y ir a los lugares, por ejemplo, la filial tal. Filial tal y se va de punta a punta. No es solo cerca, si te van a Salta, van a Salta. Van al sur, van al sur. Y llevan un caudal de cosas para armar en un espacio y que la gente pueda estar ahí más cerca de todo esto. Y entonces siempre hay algo guardado acá. Y en mi casa ya no trato de tener nada porque quiero también la convivencia de con mi novia, el abrir un placar que se caiga todo, ¿viste? Entonces se guarda todo bien y está guardado en el lugar más secreto del planeta Tierra.